¿Qué pasa con el juego de la Among Us? Cada partida de la Among Us, la gente sabía que era victoria en la gameplay. Entonces, te pegaban unas enzarzadas que no tenían sentido. Buah. ¿Le tocaba a Reven de impostor con Neymar? Chavales, vosotros sois conscientes… A veces, yo creo que no somos conscientes de lo que hemos hecho en esta plataforma. Y ya es como… ¡Bah! Una cosa más. ¿Vosotros sois conscientes de que Reven ha jugado a la Among Us con Neymar? O sea, ¿vosotros sois conscientes de que Reven ha hecho dúo impostor con Neymar a la Among Us? O sea, ¿de qué cojones estamos hablando, tíos? O sea, ¿de qué cojones estamos hablando? Parece como algo… Bueno, sí, no está mal, ¿no? Madre de Dios, matando a Casillas. Chavales, chavales, mirad quién están vivos. Es que yo lo he dicho. Es que yo lo he dicho.